Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y los hospitales de Coronel Bogado y Fran contarán con nuevos laboratorios para análisis clínicos. Está el director de la 7ª Región Sanitaria, el Dr. José Carlos Acosta, con nosotros para contarnos, porque estuvo de visita recorriendo, como siempre, el departamento. Sí, ¿qué tal, Romy? Realmente contento por el día de ayer poder ya, por un lado, dar la palabra inicial de lo que es el laboratorio de análisis clínicos para el hospital distrital de Fran. Y, por supuesto, ver los avances de lo que ya es la obra que viene encarándose también en el centro de Coronel Bogado. Uno con el apoyo del municipio, el otro de la gobernación, respectivamente. Y, bueno, están proyectados ya para la entrega entre 40 a 60 días aproximadamente de esos laboratorios. Y nos fuimos a ver más que nada el avance de lo que es Coronel Bogado. Y ya, como te dije, iniciar el trabajo, tengo entendido, en Fran para el día martes de la semana que viene. Muy importante. ¿Esto qué cambiará con estos laboratorios? Díganos ustedes. Sí, sobre todo lo que es la determinación de análisis clínico. Vimos ya del año pasado que todo estaba bastante centralizado. La atención de las determinaciones en el hospital regional de Encarnación. Si bien, dentro del departamento de Itapúa, el único servicio que tiene lo que es los análisis de una manera automática y sistematizada en el hospital regional, eso ayuda a dar respuesta a un amplio volumen de muestras o pedidos, determinaciones que se hacen diariamente. Siempre está la limitante de la gente, sobre todo de escasos recursos, de acercarse hasta la ciudad de Encarnación. Entonces, con estos laboratorios, cada persona de habitante de su distrito o de estos distritos aledaños, de estos principales centros de referencia, van a poder ya hacer muchos de los análisis, si no la mayoría, en los hospitales distritales. Entonces, va a ayudar a descomprimir mucho y la accesibilidad para análisis clínico va a ser ya mucho más amplia en los próximos meses. Mucho esfuerzo por descomprimir justamente el hospital regional, fortalecer y también memoria en capacitación también a los seres humanos que están atendiendo. Asimismo, por un lado, uno recordará las largas filas que inclusive hasta ahora vemos lo que es para la determinación de análisis clínicos y eso va a ayudar a descomprimir y acá acompañamos justamente una de las capacitaciones de lo que vendría a ser la puerta de entrada de nuestro sistema de salud. Verán las atenciones primarias de salud. Se están presentando casos clínicos de pacientes complejos que tienen varias patologías, ya sea hipertensos, diabéticos, qué tipo de, digamos, diagnóstico hacer. Y siempre vemos como primer eslabón a realizarse son los análisis clínicos. Al hacer una primera consulta, aparte del examen físico, lo primero que realiza es la solicitud de un análisis. En vista de eso, entonces, queremos fortalecer este año estas dos obras que están encaminadas. Hay que agregarle la de Mario Auxiliadora, que el viernes pasado también ya se dio la palada inicial. Y también tenemos para descomprimir acá localmente el distrito de Cambonetá, ¿verdad? Que va a contar con un laboratorio en Arroyo Pona, con mayor atención y mayor capacidad de realizar determinaciones. Y ya para el segundo semestre vamos a ver otros distritos que puedan reunir las condiciones y sobre todo, de acuerdo a la necesidad, la densidad poblacional, ir avanzando en ese proyecto, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Y así fueron las palabras del director de la Sétima de Región Sanitaria, el doctor José Carlos Acosta, con relación a este fortalecimiento también del sistema de salud con laboratorios de análisis clínicos. Gracias.